¡Oh, oh, oh! Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé ¡Taki, taki! ¡Taki, taki, rumba! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, música y flos! Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki, 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 taki Quiere un besito o un naki Pura flota como Narasaki De los motores que hago hasta aquí De la discota Jenny Llegaron los anonaki, no le pague El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ella se sabe Puesta que no quiere pero me tiene peonaje El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ella se sabe Puesta que no quiere pero me tiene peonaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki, 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 rumba I am to the high close Boy They say you wanna touch it and tease it And squeeze it with my pickie back And tell me my nigga you need to beat it If the text ain't freaky I don't wanna read it And kiss to let you know This Pellani is undefeated They say you maybe wanna see me more I said we should have a date I done it myself in school I'm kinda scary, harder debate I'm left a pussy boy But I'm a boss bitch Who you gonna leave me fault? I've got no plans The bitches is grossed I've been talking close shit When I met my ghostlé I'm a whole rich bitch You know what I can't break I don't want to be so fake But I hate me so real El booty solo sale de mi traje No traje tantisita Pa' que el nene no trabaje Es que yo me siento Que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere Pero si quiere conmigo El equipaje Bállame como si fuera el último Y enséñame ese pasito Que no sé Un besito bien suavecito, baby Taki, taki Taki, taki, rumba Taki, 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 taki Sofía está Lo voy a chequeando Sabes si está Pero no voy a estar bien Dice que taki, taki, rumba Taki, 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 rumba Bállame como si fuera el último Y enséñame ese pasito Que no sé Un besito bien suavecito, baby Taki, taki Taki, taki, rumba Taki, 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 rumba Wow, let's give him a big round of applause.